Al rato que sentimos la presencia de alguien atrás que nos dice Se les hace muy bonito hijos de su puta madre ¿No es de vergüenza o qué? Pero pues yo era un pinche rayo para correr en esas épocas De morro, no había quien me ganaba unas carreras Fum, putiza Estuvo primero yo ahí en la casa, yo ya casi acostadito Y pues mi primo, más gordito Y le chingamos un poquito más lento Al caminar, al correr más todavía Pues venía Para esto que venía, yo tenía rato ahí en la casa pues Y cuando él venía bajando las escaleras La escalera pues es una pinche escalera de palo ¿Para qué voy a decir que las escaleras? A pesar que vivía en las domas Pero no, la pinche escalera de palo Les voy a echar Una mentira de un día esto, no Los alburía ¿Qué rollo mis amigos? ¿Cómo andamos? Qué placer estar con ustedes otra vez A través de este, su podcast Desde Madel, su compa Mario el Cachorro Delgado Llevamos 32 señores ya Van 32 podcast o mini podcast Porque pues no me he atrevido todavía A hacerlos más largos Porque pues no quiero aburrirlos, ¿no? Pero aquí andamos muy contentos Con el resultado que hemos tenido Que ustedes nos han regalado Y pues vamos por más, ¿no? Hay más cosas que hacer Ahí he venido prometiéndolo Casi desde hace 3, 4 podcasts atrás Y todavía no se me ha dado Pero pues hemos andado Del tingo al tango Bendito sea Dios Trabajando, escribiendo mucho Grabando mucho Y pues Empezando bien el 2024 A ustedes ¿Cómo los trata? Espero que muy bien Sacudirnos La resaca Y hay que empezar A echarle chingados señores Porque ya estamos en el 2024 Las cosas para pronto Ya No hay que andar con que El lunes empiezo O que no, no, no Una cosa que se quiera hacer Se empieza de ya Eso de que poner que ya nomás Empiece el lunes Empieza la semana Para empezar bien Y eso Esa perra como ha mordido gente Amigos Este podcast Lo denominamos Prostituimos A un amigo A un compa Para salir de la pobreza O para pasar la Para salir de la mala racha Que estábamos pasando Voy a hablar En este podcast Voy a mencionar A mi compadre Roberto No voy a decir el apellido Lo he dicho En muchas ocasiones Entonces no voy a volver A decir el apellido De mi compadre Mi compadre Roberto Ustedes imagínense Quien es Y los que no saben Pues váyanse con la historia De que fue un compadre Roberto Puedo tener muchos Compadres Robertos En una ocasión Nos fuimos A Tijuana Inventando A nuestras familias A nuestras madres Que teníamos mucho trabajo No es cierto La realidad Es que andamos de calientes Tanto mi compadre Como yo En Tijuana Con dos hermanitas Muy guapas Nuestro séquito Nuestro staff Mi primo El chato Mi primo El Nico El staff De mi compadre Roberto Su primo Su querido primo hermano Pues le vamos a decir El F El F Primo de mi compadre Roberto En ese tiempo Pasaban los días Pasaban los días Nosotros pues nos llevamos Un billete No gastamos en hotel Porque Porque estaba jodida la cosa Pues llegábamos Con mi Con mi tía Clarita Con mi Tía Clarita Pues que Que en paz descanse Y también el primo De mi compadre Roberto El F También ya Ya está descansando Ya con Con el señor Y pues nos pasaba Mucho tiempo Esa vez fue pues Nos íbamos Como le digo Decíamos nosotros Porque estábamos morros Todavía pues Que teníamos mucho trabajo Y así Pero pues Nos íbamos a ver Que agarramos Esa es la realidad Pero la realidad Como ya les confesé Pues era otra La verdadera realidad La real realidad Válgame la Respundancia Pasó el tiempo No había lana No había lana No había trabajo No había dinero Ahorramos hotel Ahorramos muchísimo En comidas Porque pues Mi tía Clarita Era una pistolota Para cocinar Pues Entonces pues Ahí nos quedábamos Nomás Íbamos a la visita Y nos regresamos Con mi tía Clarita Y pues ahí Pues todo Pues nos bañábamos Tenemos En nuestro En un cuarto Nos acomodamos Toda la bola Pues El F El Chato El Nico Un servidor Y mi compadre Roberto Y Como les digo Pues pasaba el tiempo Y nada de chamba Pues nos quedamos Sin dinero Incursionamos Mi compadre Roberto Y yo en las películas En el cine Y Conocimos mucha gente Conocimos muchísima gente Mi padrino Don Carlos Valdemar Que ya en otro podcast Hablé de él De mi incursión En el cine A mi compadre Roberto Pues le tocó estar conmigo ¿Por qué? Porque Nos criamos juntos Y de alguna manera Pues siempre Pues yo lo jalaba Para donde andaba Y pues él Me seguía la corriente Igualmente mi compadre Lobito También Tratamos de echarle la mano De alguna manera Porque él empezaba apenas Y nosotros Pues ya teníamos Recorridillo el camino Entonces Para no hacer Muy largo el cuento Que ya saben Que no me gusta Pues Se escaseó el billete Se nos acabó El último Hasta el último billete Lo que llevaba mi compadre Lo que llevaba yo Pues nosotros Éramos los que Los que Manteníamos el barco Pues ahí Todo el staff Y todo el pedo Escació el billete Y pues en ese tiempo Rodamos una película Coincidíamos Ahí con un amigo mío De nosotros Con un amigo de nosotros Perdón Con un amigo mío De nosotros Con un amigo de nosotros Que es estilista Entonces Mi respeto Para todos los estilistas ¿No? Porque tengo muchos amigos Y Y pues No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero pues tengo que Platicarles el hecho Para poder Que me entienda Lo que yo quiero Quiero comentarles Entonces El F Primo de mi compadre Roberto Era medio Paz guatón En paz descanse Mi compadre Hablo de su vida No de su muerte Y medio Y medio Paz guatón En cierto punto Medio pues así Arrebatadón Pues de la gente De ella de culichi Pues como Como no vale Madre de repente Y Bandajones Y la chingada Y Coincidimos En la película Que rodamos Mándeme Que rodamos Con Con el estilista Que también Por respeto No voy a decir su nombre Pues porque Pues A lo mejor No él no quiere Que lo mencione Yo quiero platicarles a ustedes La historia El hecho Pero El hecho Que me tocó a mi vivir Porque son mis historias Como siempre digo Son cosas que me tocó Atravesar Mándeme Entonces por eso Las platico No las platico Si no las hubiera vivido Pero pues respetando El anonimato De cada persona Estaba ese estilista Allí pues que Acá Lois Le gusta que Le soplen al oído Por no decir Más gacho Porque ahorita No se puede decir Muchas cosas Pero Le dicen el muerdealmohadas Imagínense Entonces Él cada rato Chingaba Y chingaba Pues Ahí Cachorro Es que tú Traes puro muchacho Guapo Ya cálmate Uy Ya dije el nombre Dije yo Le decía yo Ya cálmate Ya cálmate Güey Para no decir Pues es que siempre Pues tú me estás diciendo Esa cosa Y es que pues Tú Dame un Muchachito de esos Dile que Para que esté conmigo Un ratito Y le dicen No chile Pues nosotros somos de Culiacán Güey No nos gusta chingadera Pero pues algún día Le decía Y ese tiempo Que cuando pasaba Que andamos La andamos pasando mal Pues mi compadre Roberto Yo y toda la comitiva Pues Me acordé Dije Ah cabrón Estamos rodando Esta película Y ahí está El estilista Y le dije a mi compadre Roberto Compadre Pues Andamos bien jodidos Pasaba un elote Y nos escondíamos Todos pues Porque no había para comprar Un elote Y tanto que nos gusta A todos Entonces así Cualquier Pasaba el de El de las nieves O algo Y pues Era un llanto Hijo de la chingada O sea nos escondíamos Y no había Trabajo así A A la vista pues He platicado en otros podcast No lo iba a platicar aquí Porque ya lo hemos platicado En otros podcast Llevamos un carro prestado De un hermano mío Lo chocamos El carro Y no le pasó mucho Pero se quebró un foco Nos robamos el foco Entre mi compadre Roberto Yo El F El francés También uno que Uno que mandaron Según Que mi mamá me dijo Llévate al francés Para que Ustedes están muy morros No saben manejar Llevamos al francés Para que manejara Y fue el que chocó Y entonces Para no serles muy largo El cuento Estábamos tan jodidos Que nos robamos el foco Nos robamos el foco Yo echaba aguas Yo y mi compadre Pues como éramos Los efectivos Los artistas pues Echábamos aguas Y ahí van el F Y el Nico A arrancar el foco Y lo arrancamos Lo debo confesar Nos lo robamos en Tijuana Disculpa a toda la gente De Tijuana Pero pues eso era un foco nomás Pues no teníamos feria Y Y nos robamos el foco Entonces así como Cuando pasaba un elotero Nos escondíamos Ya estábamos en las últimas Pues Entonces dije Compadre pues Pues Hay que vender al F Con aquel cabrón Con el estilista Porque el estilista Para eso siempre me decía a mí Pues no pues tú tráeme Y no te vas a arrepentir Y no sé De qué se refería Pero yo El decir no se va a arrepentir Pues de volar Me 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 pasaba como Don Ramón Cuando Cuando quería ser boxeador Al chavo Que le pasaban los costales De dinero por aquí Por la Por la mente Pues Chavo F Decía yo Y Le dije pues Acá Y acá El estilista Pues está bien Pues sobres Pues hay que Venderle al Al F Hay que decirle que Pues no No dijimos como tal Hay que venderlo Tampoco No somos tratantes de blancos Pero Pero si dijimos vamos Y que le den una feria Y pues ya Nosotros aguantamos un ratito Mientras 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 viene la chamba Pues Y Y le Participamos la La idea Genial Al F Y decía no Están locos ustedes Güey A mi no me gustan Esas cosas Pues si Güey Pero pues mira Mi compadre y yo Venimos Pagando todos los gastos Y todos Ustedes de alguna manera Los players Ayudaron a robarse el foco Pues tú también Pero pues de alguna manera Pues Es el más chavillo Acá Pues El El vato te quiere Y la chingada No güey Tan loco Yo no voy a hacer esas cosas A mi no me gustan esas cosas Hasta que Como pudimos Lo convencimos Como pudimos Lo convencimos Y pues el F ya Pues Bueno pues lo voy a hacer Por ustedes Para 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 echarles la mano Ahorita que andamos así Pero Pero a mi no me gustan esas cosas Seguí Diciendo Y lo convencimos Y ya pues le dije yo Al A la estilista Estilista Pues ahí está El El F Que rollo Tu sabes güey Que Ahí pues Pero Dice Pero el quiere No claro Le gusta Está encantadísimo Está enamoradísimo De ti Encantado El cabrón Y aparte en Culiacán Es lo que le encanta hacer Remangar Bulque Entonces no Ah bueno Y dice pues entonces Nos vemos en En Tacos el Gordo Ahí me lo dejan Y ya Al rato yo lo llevo Para allá Para con tu tía Clarita Bola Don Coco Dije Simón Y ya pues Vamos nosotros Y pues Bañamos Al Al modelo Bañamos a la presa Y ahí vamos nosotros Ahí vamos nosotros A hacer la entrega Pues a Tacos el Gordo O el Poblano No me acuerdo cual era Pero íbamos a hacer la entrega Y ya pues Fuimos e hicimos la Llegamos pues Y ya Hicimos la entrega Tú bájate güey Como que no Tú te subas al carro Nomás Y ya Y ya pues Así pasó Ya llegamos Los dos carros Y ya Se subió para allá Y ya pues Yo y mi copia Roberto Felices pues Porque Ya vamos a salir Del piojo Que traíamos pues Y Pues muy bien Todo muy bien Pasaron las horas Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Cinco horas Y pues ya No nos dejan allá Y pues Nosotros con el pinche Conmigo más largo Que un pinche Elefante Un marfil En chinga Que qué rollo F Qué onda güey Cómo te fue Pues ahí está Lo que me dio Una caja Y nosotros Queriendo abrir la caja Pues Y ya cuando Abrimos la caja Un peine Una jalea Que la jalea Todos me dicen Que es gel No es jalea Pero pues Uno se acostumbra Allá en Culiacán Decir la jalea Pero era un gel Pues un gel Un peine Un accesorio Para el pelo No sé qué chingados Y cien pesos Cien pesos Pues ahí está Lo que me dio Y eso fue lo que me dio Así como reportando A los padrotes A nosotros pues Lo fichamos Al viejo Y pues ahí está Y pues revisando A nosotros Más dinero Más dinero No hay más dinero No dice Pues eso fue Fue lo que Lo que me dio Que después me daba más Para adentro Dije yo Y no mames Y Pero Pero qué hiciste güey Qué pasó No dice Pues no No Yo no quise hacer No quise hacer nada Porque a mí Ya como Yo les había dicho A ustedes A mí no me gustan Esas cosas Yo no quise hacer nada Pero entonces ¿Qué hiciste? Nomás Me dio un chupón Pero mi compadre Mi compadre Robert Y yo Le pusimos Un lengüeteo Hace cuenta que Éramos unos hijos De la chingada Porque Ya después De eso mismo Que pasó Siendo que nosotros Prácticamente Lo obligamos a hacerlo Pues le damos Carrilla de eso Pues Le decíamos Qué poca vergüenza No te da vergüenza güey O sea Como una gente De Culiacán Como haber hecho Ese tipo de cosas No Apenas puede creerse Cabrón Pero nosotros Lo habíamos animado A hacerlo No quería hacerlo Pues Y entonces Pues nosotros Mi compadre Roberto y yo Le pusimos A cada billete De 100 pesos Un lengüeteo Y pues pasábamos Por un lado de él Y ya cuando agarramos Billetes pues Aventamos un billete Ay 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 compadre Se me cayó Un lengüeteo Delante de él Ya van a empezar Con sus mamadas Y con su puta madre Para eso me dijeron Que hiciera eso Y pues yo pasaba También Y de otra Tiraba 200 pesos Inca Entonces me cayeron Dos lengüeteos Dos lengüeteos Ya Valen verga Ustedes Para eso me hicieron Hacer esas cosas Para andarse burlando Y que la chingada Pero Se encabronaba Mi compa El F Pues bien Como hace cosas Uno Si yo les platicara Tantas cosas Tantas cosas Que Tantas travesuras Que hace uno De morro Las travesuras De los morros De ahorita O las cosas Que viven No nos llegan Ni a los talones A las A las A las cosas Que nosotros Hacíamos A las travesuras De nosotros Los milenians Actualmente No saben Lo que es Una Una adolescencia Una niñez No supieron Una niñez Bonita Una adolescencia No la están teniendo Porque están En los pinches Aparatos Gracias a Dios Porque por aquí Me están viendo Y les mando Un saludo Pero La niñez De antes Chavalos Era otro pedo Cualquier cosa Que uno tenía Como 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 Carecía De muchas cosas Lo que llegaba Uno a tener Uy Hijo de su Ta madre Ahorita los morros Les amanece Todos los días Es navidad Todos los días Vas al Al super A la tienda Y les compras algo ¿Por qué? Para que no estén Llorando O para lo que sea Pero Tienen un juguete Nosotros a veces Ni en la navidad Teníamos un juguete Pero cuando Llegaba algún padrino Alguna nina Alguna persona Y nos llevaba Un presente Un juguete No hombre Lo veíamos Como Como esta madre Es Es de esta Pinche De esta galaxia O No sé Se veía Como una cosa Yo todavía Me acuerdo Una pistola Que me regaló Una madrina Mi nina Elvira Que le mando Un fuerte abrazo Que era una pistola Negra Así de plástico Le aplastabas Y hacía ruiditos Y así Echaba lucecitas Yo esa pistola La veía Como si yo Fuera un pinche Como un extraterrestre Pues me sentía Ahora los morros Las agarran Y al Dice mi vieja Eso que les compraste Mañana va a estar tirado En el patio Y está tirado En el patio Pero nosotros Tenemos la culpa Los padres Que no los enseñamos De repente A que valoren Las cosas A que cuiden Las cosas Y con el Con la jalada De siempre De que es que yo No tuve Y yo quiero Que ellos tengan Todo lo Lo que yo No tuve Pero pues como Nos fuimos formando Gracias a Dios Tenemos algo Porque le batallamos Entonces hay que Dejarlos que batallen Un poquito también No digo que sacrificarlos Ni nada Ese tipo de cosas Ayudarlos Por supuesto Para eso somos Sus padres Pero también que si Se den cuenta De que las cosas No están tan fáciles Y otra travesura Deje ver si hay tiempo Si si hay tiempo Otra travesura Debo confesar Que éramos bien zorros Zorros le decíamos En Culiacana Las personas Que se subían Allá A los techos A zorrear morras Y ya pues Se ponía uno Para allá En la sabidación Me da mucha vergüenza Decirlo señores Pero pues ya me piqué Y quiero platicarlo Con ustedes pues Un primo mío y yo Morrillos pues Morrillos Pícaros Porque veíamos Las películas De Alfonso Sayas Y pues por ahí Salía una vieja En bikini Y no Otro su hijo La adrenalina subía Al mil por ciento pues Mi primo Diré el nombre De mi primo No se enojará Su esposa No pues ya pasó Hace mucho tiempo Y éramos unos niños Mi primo el Nico Una vez Me acuerdo que Hey Nico Vamos allá A zorrear las plebes Arriba de la casa Y pues ya Largas horas Esperábamos a que La víctima pues Saliera a bañarse O saliera Al cuarto En baños menores Me da mucha pena Platicarlo Pero pues Fueron travesuras De niños Y pues así Lo hacíamos Cotidianamente Y lográbamos El objetivo Agarrar municiones Para el rato Recordarnos Acordarnos De 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 esos bellos Paisajes Pasajes De la vida Un buen día Se repitió La misma operación Primo ¿Qué vamos? Vamos Ya pues Llevamos hasta Palomitas De maíz Nosotros Y la chingada Y Y pues Estábamos Como nunca Pasaba nada Nunca pasaba nada Nunca pasaba nada Nunca pasaba nada Estábamos contentos Encantados De la vida Pues viendo ahí Y ese día Hubo carne Pues Ese día Hubo carne Porque Una muchachita Salió a bañarse Pues Hombre Hubo carne Y nos montábamos Nosotros bien emocionados Pues pero ¿Saben qué? Era Un cuatro Nos tendieron Un Un cuatro Pues Y la muchachita Pues no se quitaba La ropa 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 Y entonces Nosotros ya sudando Hijo de la chingada Pero pues no Al rato que Sentimos la presencia De alguien atrás Que nos dice Se les hace muy bonito Hijo de su puta madre ¿No les da vergüenza o qué? Pero pues yo era Un pinche rayo Para correr En esas épocas De morro Uh No había quien me ganaba Unas carreras Fum Putiza Estuvo primero Yo ahí en En la casa Yo ya casi Acostadito Y pues mi primo Más gordito Y la chingada Pues más Un poquito más lento Al caminar Al correr Más todavía Pues venía Para esto que venía Yo tenía rato Allí en la casa Pues Y cuando él Venía bajando Las escaleras La escalera Pues una pinche Escalera de palo ¿Para qué va a decir Que las escaleras A pesar que vivía En las Las domas Pero no La pinche escalera De palo Les voy a echar Una mentira Un día Esto Los alburía Y entonces Mi prima Venía bajando Cuando ya venía La señora Señora Asumo yo Que la mamá De De todas las muchachas De ahí Y pues ven bajar A mi primito El gordito El Nikito Y yo pues ya estaba De cuando en la casa Y ya pues Cuando la señora Le dice a mi mamá Poti Te vengo a acusar Que Nico El que viene bajando Y no sé quién otro No sé quién era el otro Porque pues había Muchos morros En la casa Pues en la casa Se llevaban todos Mis primos En la casa Siempre fue una casa Que todo el mundo Quería estar ahí Pues era como Una de esas casas No sé No sé si les ha tocado Que en la familia Es como una casa Que todo el mundo Quiere ir Todo el mundo Visita Todo el mundo Se queda a dormir ahí Muchos primos míos Se quedaron ahí Con nosotros Y ya no se Iban para allá Para sus casas Y pues le agarraron A Moria Y se quedaban En la casa Se vio un chingo de gente Y dijo la señora No pues Nico Porque lo vio bajando Y otra persona Y dice mi mamá Pues Mario no creo Porque pues Mario Tiene rato ahí En la cama Tiene rato acostado Y ya salgo yo Porque escuché mi nombre ¿Qué pasó? No es que Vienen a acusar a Nico Dice que Se sube ahí Arriba de las De las casas Y no saben quién más Ah pues a lo mejor Mi primo el Marcos Mi primo el Marcos Un primo hermano mío Es mudito Dije Este güey ni modo Que me delate Y ya no Ha sido el Nico Y mi primo el Marcos Esto no se debe hacer Y pues me la creyeron Y pues ajusticiaron A mi compadre Ahora es mi compadre Y mi compadre Nico Pero si Que mañas tenía Mi compadre Nico Y de quién Y de quién creen Y de quién creen Que fue la idea De los gatos De las azoteas De quién creen Que era la idea Y ajusticiaron Al más pendejo Al Nico Pero son cosas Que uno hace De morros Que tienen Dicen que lo que uno Hace de morro Pues todo tiene disculpas Todo tiene disculpas Y aparte Pues la niña Está bien chingona Son momentos Que no se van A volver a repetir Entonces si los disfrutamos Que chingona Si ustedes pasaron Una niñez bonita Que chingona Mucha gente va a decir Que tiene de bonito Esos cabrones pícaros Calientes Travesuras al fin Travesuras de morros Que cuando se acuerde Mi compadre Cuando me acuerde yo Nos va a sacar Siempre una risa Pues como ahorita A lo mejor A las que sorriamos No les va a sacar Ni madre de risa Pero pues a nosotros Si nos va Alguien tenía que ser El Pues el Como se dice El El pillo Y la víctima Pero si señores Mi infancia Habrá podido Haber muchas carencias Pero nunca faltó Lo necesario Pero fue una infancia Muy bonita Muy feliz No había pavimento Pero Estaba más chingón Porque nos escondíamos Ahí entre el monte En Lidalgo No había grandes Manjares Pero nunca faltaba Un buen plato De frijoles Una buena sopita Tortillas Y Mucho amor Que es lo más importante Siempre Aunque falte comida El amor El amor Nunca debe de faltar Practíquenlo también Con sus hijos Con sus Esposas Con sus padres Si los tienen Y siempre recuerden Que aunque haya carencias Aunque nos falten Muchas cosas Materiales Cuando hay amor No se siente Les mando un abrazo Con todo mi cariño Ya saben que estamos Siempre a la orden Su compa Mario El cachorro delgado Este es su podcast Desde Madel Número 32 Los miro en el 33 Dios los bendiga Siempre a la orden ¡Gracias! ¡Gracias!